Hola, ¿cómo están? Bueno, les quiero hacer un video sobre el tema de la endometriosis. Esta enfermedad, primero para que sepan, tienen el post en el blog de mi página www.ayurveda.mesana.com y además les voy a hacer este video y además tienen posteos también sobre este tema en las redes sociales. Bueno, entonces, ¿qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad que es de la mujer y lo que quiere decir endometriosis es que se produce tejido uterino en diferentes partes que no sean del útero. En general se produce, ese tejido migra a otros órganos en general de la pelvis. ¿Y qué síntomas va a dar? En general va a dar muchos dolores y menstruaciones abundantes. La mujer tiene mucho dolor durante la menstruación y las menstruaciones son muy abundantes. Hay mujeres, hay casos en donde no hay síntomas y puede ser, digamos, si hay otros casos en los que la mujer tiene menstruaciones abundantes y dolorosas sin tener endometriosis. Pero esto es una causa frecuente de, digamos, en los casos de las mujeres que tienen mucho dolor en la menstruación y menstruaciones abundantes, es muy frecuente que haya una enfermedad que se llama endometriosis, ¿bien? Que a veces el diagnóstico resulta un poco complejo, ¿sí? Y a veces hasta que se llega al diagnóstico pasa un montón, un montón de tiempo, ¿bien? Entonces, ¿qué soluciones otorga la medicina occidental para esta enfermedad? En general, la medicina occidental lo que va a tratar es a través de una cirugía, ¿sí? Esto es como el tratamiento que más se implementa en los casos de esta enfermedad. Entonces, ¿cuál es la mirada holística y cuál es el tratamiento que ofrece la medicina ayurveda o otras medicinas que son más holísticas? Bueno, por empezar, tiene que ver un poco con la alimentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque se ve que hay algunos alimentos que van a favorecer esta patología y sus síntomas, ¿sí? Y aquellos alimentos que la van a favorecer son todo lo que es proteína de origen animal, ¿bien? Así que, las carnes de todo tipo, tanto de pescado, de pollo, de vaca, ¿sí? De cerdo, los quesos, la leche, los huevos, todo eso va a estar, digamos, lo mejor sería reducir su cantidad, ¿sí? Para que estos síntomas no aparezcan con tanta intensidad, ¿sí? Para ayudar desde la alimentación a que estos síntomas no aparezcan con tanta intensidad. Otros alimentos que deberíamos reducir son aquellos que son, que tienen grasas trans, como los productos panificados, las galletitas del supermercado, todos esos en general tienen grasas trans y si no, empiecen a leer las etiquetas para darse cuenta si tienen o no grasas trans. Y a su vez, los productos refinados, como el azúcar blanca y la harina blanca y el arroz blanco, ¿sí? Todos estos alimentos pueden ser favorecedores de esta enfermedad, ¿bien? ¿Y qué alimentos deberíamos empezar a incluir? Bueno, más frutas, más verduras, más legumbres, más aceites vegetales de buena calidad, ¿sí? O sea, aceite de oliva, aceite de lino, aceite de sésamo, aceite de chía, aceite de almendra, ¿sí? Aceites buenos, de buena calidad. Los aceites de buena calidad pueden ser, o sea, son los vegetales y que sean de primera prensión en frío, extra virgen, ¿sí? Los frutos secos, la palta, ¿sí? Más verduras, más legumbres y más granos enteros, ¿sí? O sea, más, puede ser avena, pero la que es cortada o entera, ¿sí? Que es la que más tarda en cocinarse, el trigo, si es posible, conseguir uno que sea de grano entero, ¿sí? Y si no, buscar otras opciones, pero que no sea algo refinado, o sea, que se le sacó todo el nutriente. Eso no, eso no va a ser, no nos va a ayudar en esta enfermedad. La idea general es incluir más frutas, más verduras, más legumbres y disminuir todo lo que es, y aceites vegetales también, y disminuir todo lo que es, y frutos secos, y disminuir todo lo que es productos de origen animal. Esa sería una idea general del tratamiento. Espero que les haya servido y que tengan un excelente día.